¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video, yo soy Epsilon y el día de hoy tenemos resumen de lo mejor del Showcase 2021 de PlayStation. ¡No te vayas! Comenzamos con Star Wars Knights of the Old Republic, un remake del título original del año 2003 que si lo jugáramos hoy en día carecería de las mecánicas a las que ya estamos acostumbrados, pero que en aquel entonces fue una buena propuesta para un título de Star Wars. Ahora contaremos con un remake para la nueva generación, cosa que tiene a los fans de Star Wars con muchas expectativas. Será interesante ver cómo adaptan un título como este para la nueva generación. En el tráiler realmente no se mostró mucho, un Zip por acá, un sable láser por el otro lado, como sea, el juego aún está en desarrollo así que no tenemos fecha estimada de lanzamiento. En un futuro no muy lejano, la humanidad es expulsada de la Tierra tras perder la batalla contra los invasores llamados Natives. Para recuperar el planeta robado, controla Zaire, la sobreviviente del escuadrón de paracaidistas desplegado desde la colonia, quien debe luchar contra poderosos enemigos junto a nuevos compañeros. Project Eve es un hack and slash que a simple vista nos muestra un combate lleno de movimientos, combos y ejecuciones devastadoras. Posicionado en un mundo afectado por lo que parece ser un especie de parásito alienígena, tendremos que acompañar a nuestra protagonista en esta aventura que nos recuerda mucho a las increíbles horas invertidas en títulos como Bayonetta y Devil May Cry. Aunque no tenemos fecha de lanzamiento exacta, se estima que su salida será para este mismo año 2021. Y mientras tanto, mira, qué bonito juego. No sé ustedes, pero mi arma favorita en todos los shooters siempre ha sido el arco. Por alguna razón siempre está rotísimo. Pues si tú te quedaste con ganas de tener un arco en Borderlands, te seguirás quedando con las ganas porque ahora llega a Wonderlands. Una versión de mundo de fantasía, lleno de magia, aventura, personajes curiosos y por supuesto, arcos. Y arcos mágicos, sí, tuvieron que sacar otro juego para meter los arcos, pero por donde lo mires, este looter shooter se ve y huele a Borderlands, pero de fantasía. Y llega el 25 de marzo del 2022. Aunque ya nos habían mostrado algo de este título llamado Forspoken, en esta ocasión llega Square Enix a mostrar a Frey, nuestra protagonista viviendo su vida en Nueva York cuando de forma misteriosa, un portal la transporta a un mundo de fantasía. Sí, al parecer esto va del tema de un Isekai. Nuestra prota lleva unos brazaletes que le permitirán hacer toda clase de hechizos y convertirse así en el personaje más roto de ese mundo. Porque claro, es un Isekai. Mundo que por cierto, está lleno de criaturas increíbles y escenarios que, al menos en el tráiler, se aprecian bien detallados, aunque a veces un poco desolados. Este título tiene fecha tentativa de salida para la primavera del 2022. Si no se retrasa, por supuesto. Wolverine. Sí, sí, sí. Tal y como lo oyes. Insomniac, esta compañía que no decepciona ni con gráficos, ni con historia, y mucho menos con mecánicas de juego. Aunque sí, en ocasiones con la duración de los juegos. Te estoy viendo, Miles Morales. Ahora llegan con la sorpresa de que están preparando un título de Wolverine. El personaje favorito de todos pronto llegará en su propio videojuego desarrollado por Insomniac, y aunque no se nos mostró más que una pequeña cinemática en la que podemos ver a Logan sentado en la barra de un bar, como siempre, después de haberle metido una golpiza a todo cuanto se le puso enfrente, y al final mostrando sus relucientes garras. Dije que llegará pronto, pero lo cierto es que ni siquiera tengo idea de cuándo sale. Eso fue lo único que se mostró, y creo que basta para crear hype en las masas y muy altas expectativas. Insomniac no está de brazos cruzados. Y creo que eso nos queda claro. ¿Creíste que Wolverine era lo único que estaba haciendo, no? Pues también nos sorprendieron con un tráiler de la secuela de Spider-Man. Titulado Spider-Man 2, en el que podemos ver a Peter Parker y Miles Morales luchando en medio de la noche para proteger el vecindario como buenos vecinos, cuando de pronto, en la oscuridad de un callejón, se escucha la voz inconfundible de… Al parecer, en esta siguiente entrega tendremos que enfrentarnos al simbionte, y aparentemente, en esta ocasión, tendremos que dar uso de ambos Spider-Man, cosa que en las anteriores entregas no se había hecho. Será interesante averiguar cómo implementará Insomniac esta coordinación y cambio de personajes para progresar en el título. ¿Será que podremos utilizar a Venom también como en ese increíble título llamado Ultimate Spider-Man? Pues no lo sé, solo queda esperar hasta 2023 para averiguar. Y para terminar, por supuesto, no podía faltar. Era lo que todos querían ver en esta presentación. Tenemos gameplay de God of War, Ragnarok. En esta muestra podemos ver a un Kratos más envejecido y un Atreus adolescente rebelándose contra su padre porque tiene muchas preguntas y él no le da respuesta. En esta nueva aventura se encontrarán con nuevos enemigos en nuevos territorios y pelearán con nuevos dioses. ¿El Thor que todos queríamos ver aparecerá en esta entrega probablemente para vengar la muerte de su hermano Valdur? ¿O eso pensaría yo? Quien se mete con la familia de Odín lo paga muy caro. También en el tráiler podemos apreciar algunas de las nuevas habilidades que tendremos en este título incluyendo la habilidad de Atreus para invocar un Espectro Patronum y montarlo para atropellar a todos sus enemigos. Rematando con el final, donde vemos a Tyr, el dios de la guerra nórdico, cara a cara con el God of War. Este título que ya había sido retrasado llegará en 2022 con una fecha aún por confirmar. Bueno, algunos de ellos. Y pues bueno, esto fue el resumen de lo que a mi consideración fue lo mejor de la presentación de PlayStation. Lo repito, a mi consideración se presentaron más títulos, se presentó Gran Turismo. Yo no soy gran fan de los juegos de carreras. Sí los juego, pero no soy como que súper fan de los juegos de carreras, pero ahí está. Se presentó Gran Turismo, se presentó... ¿qué más? Sacaron algo más de Guardianes de la Galaxia, no más de lo que se había mostrado ya anteriormente. Volvieron a mostrar otra vez Deathloop, que ya también hemos visto muchísimo de Deathloop en presentaciones anteriores. Pero en fin, como les digo, es a mi consideración lo que para mí fue lo mejor de la presentación del Showcase 2021 de PlayStation. Así que pues nada, este fue el video del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario aquí en la parte de abajo. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas todo el contenido que subimos constantemente en este canal. Yo soy Epsilon y me despido por el día de hoy. Nos vemos la próxima. ¡Chao!